Pasas a la noche, somos muchachos, pues siguen chinos, bailaremos nuestro chunguín al bar, gozaremos nuestra chunguín al bar, el día más, campeón más, ya no hay más. ¡Astas! 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 ¡Ast ¡Urra! ¡Urra! ¡Istas! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Oh! 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 ¡Este es Summit! ¡No les moleste! ¡Ho! 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 ¡Aquí va! ¡Gracias!